Quiero contarles por qué Ant-Man and the Wasp es una secuela divertida y entretenida, pero que, en mi opinión, no llega a los talones de las propuestas originales de su antecesora. Así que, ¡comenzamos! Ant-Man and the Wasp es la película número 20 del universo cinematográfico de Marvel y la antepenúltima de las tres principales etapas de este universo. Solo faltan Capitana Marvel y la segunda parte de Infinity War para cerrar toda una era de cintas interconectadas. Y a pesar de su importante lugar en el fin de este gran ciclo, se presenta más como un respiro en medio de eventos tan importantes. A diferencia de lo que yo esperaba, esta película no añade nada a la mitología de los Vengadores, no desarrolla el tema del microuniverso y no responde a ninguna de las dudas que nos dejó Infinity War. Por tanto, podríamos decir que es puro alivio cómico explotando todo lo que funcionó en la primer cinta. El resultado es divertido, lleno de acción y grandes efectos especiales, pero que no te da nada nuevo ni muy original. Primeramente, resalta que no es una continuación de la primera película de Ant-Man. Funciona más como una continuación inmediata de Civil War, centrada en Scott Lang. Con los Vengadores separados y tras los acuerdos de Sokovia, Lang vive aburrido bajo arresto domiciliario. Hope y el Dr. Hank Pym aún huyen de las autoridades, pues se les acusa de prestar tecnología que ayudó al Capitán América durante su rebelión en Alemania. Y el Dr. Pym está interesado en construir un túnel para rescatar a su esposa Janet Van Dyne, inspirado en la forma en la que Scott escapó del Reino Cuántico. Janet es la madre de Hope, la avispa original, y lleva 30 años perdida en un estado subatómico. La película no tiene villanos cósmicos ni amenazas mundiales. Es relativamente sencilla, integrando elementos dispersos para crear una sensación algo falsa de dificultad para los héroes. Porque ni el traficante Sony ni la nueva villana Ghost son verdaderos adversarios para Ant-Man y Wasp. De hecho, diría que el más problemático oponente de la cinta es Jimmy Woo, un agente del FBI encargado de vigilar el arresto domiciliario de Scott. Ghost y Sony quieren apoderarse del laboratorio de Hank Pym, y ese detalle sirve para retrasar la misión principal de rescate que tienen los protagonistas. La película se construye entonces como un juego de dos horas de la papa caliente. Se van quitando la pequeña maleta al laboratorio y luego la recuperan y lo roban de nuevo y otra vez y ahí se van. No es la fórmula más novedosa ni la más interesante, pero funciona para encadenar secuencias de acción y alivio cómico sin pensar mucho en las consecuencias narrativas que tendrá. En un plano general digamos que funciona como película de comedia y acción, pero en un plano cercano carece de las sutilezas y detalles, las referencias y las secuencias de acción sorprendentes de la primera película. A pesar de que es maravilloso ver a la nueva avispa peleando y que me encanta cómo alternan entre Ant-Man y Gigant-Man y a pesar de que los mecanismos de acción y comedia aún funcionan, la esencia de los personajes se siente un poco diluida, reduciéndolos a tener roles esencialmente básicos para hacer avanzar la trama. Ni siquiera las hormigas tienen la misma personalidad que tuvieron antes, aquí son grandes o útiles o estorbosas a conveniencia. Yo esperaba una explotación más intrigante de la psicología de Hank Pym, una relación más intensa entre Wasp y Ant-Man, un mucho mejor villano en Ghost, y esperaba que se explorase de forma más interesante esta parte tan desconocida del universo de Marvel como es el Reino Cuántico. Pero la estructura no permitió que nada de eso se desarrollase con plenitud. Como es sabido en muchas películas de superhéroes, el peligro, los riesgos y el resultado final dependen también de la calidad de los villanos. Seguro coincidimos que el ejemplo más claro y perfecto es The Dark Knight, ¿no? Aquí las motivaciones de Ghost y Sony no son bastante fuertes, y más que un rival ante el poder de los héroes, se convierten en estorbos convenientes para alargar la trama sencilla. Sin ellos, la película hubiera tomado 10 minutos en resolverse. El asunto era sencillo, pero se alargó para encajar escenas de acción y comedia, y para pasar por alto asuntos tan complejos como el microverso, tienen que recurrir a una gran cantidad de diálogos explicativos. Si son fans de la ficción sabrán que esos diálogos no son agradables en exceso, y esta cinta está llena de pláticas pseudocientíficas para justificar los elementos inexplicables del guión, las vibraciones cuánticas, los algoritmos de rastreo, las llamadas cuánticas, las relaciones cuánticas y la palabra cuántico por donde quieran meterla. Para acabar, la película está puramente enfocada a la comedia, y su narrativa está al servicio de las secuencias de acción. Ant-Man and the Wasp es una película hecha para divertir y nada más. No hay tantas referencias ñoñas en esta cinta, no hay una verdadera reflexión sobre el universo que habita, y ni siquiera algo original o independiente para recordar. Como todo lo que hace Marvel últimamente, esta cinta va a gustar mucho. Pero no creo que franquicias tan grandes puedan seguir sobreviviendo con estos cambios drásticos en la calidad de sus entregas. Si aún no lo has visto, te cuento que hay dos escenas postcréditos, de las cuales la primera es lo mejor de toda la película, porque está conectado con los eventos de Infinity War y el chasquido de dedos de Thanos, y la segunda es lo peor que verás en toda tu vida. Y bueno, mucha gente salió satisfecha de verla. Opiniones respetables, claro. ¿Tú ya la viste? Cuéntame qué te pareció en los comentarios. También puedes dejarme sugerencias de qué película quisieras que hablásemos ahora. Pero por hoy fue todo. Soy Rodo Valderas y me despido esperando verte en el próximo Palomeando. ¡Adiós!